Relatón número 2 Los espejos del sueño Ilustrado por Luard Dext El sueño más largo de toda mi vida, el que quiero alcanzar, molestándome con fuertes zumbidos, despertándome ante mis ojos cansados, recordándome que siga. A veces pienso que solo vivo por mi familia, escuchando la música que mi mente nunca olvida, recordando todo, todo lo que no puedo alcanzar y lo poco que tengo. Desde hace mucho que no sueño, como si alguien borrara lo que más deseaba, tratando de obstaculizar todo lo que aprecio. Solo espero que no pase lo mismo con esta última vista, aquella que me mantiene vivo, desafiando a la muerte y a la vida, con la lucha constante que mi corazón no logra soportar, demostrando que mi carne es fría y dura, y que mis huesos son firmes, todos diferentes a los latidos de mi corazón. El es Luis Arturo Chilón Alaya, encuéntralo en Facebook e Instagram como Luard Dext, ilustrador del proyecto Por un Sueño.